Bienvenidos de nuevo a esta serie sobre el matrimonio. Hoy veremos una continuación de esas siete claves de las que hablábamos. Y queremos continuar con algunos elementos que destruyen la comunicación, aquellas cosas que sabemos que no son buenas si lo que queremos es desarrollar una comunicación eficaz. Sí, son cosas que no salen de manera natural y espontánea. No tenemos que planearlo, simplemente nos salen. Y lo que hacen es destruir una buena comunicación. Por ejemplo, las expresiones en términos absolutos como, es que tú siempre o tú nunca... Me viene a la mente el tema de la basura en el pasado. Aún se me da bien sacar la basura, pero cuando lo hacía antes, ¿recuerdas lo que pasaba? Yo te decía, cariño, ¿puedes sacar la basura cuando te vayas para el trabajo? Sí, siempre estabas dispuesto a hacerlo. Pero cuando salías del trabajo y yo entraba en la cocina, la basura seguía allí. Porque en el último momento me distraía. Eso realmente me molestaba. Al principio no, pero cuando empezó a pasar una y otra vez a lo largo de semanas e incluso meses... Y tú me decías... Yo te decía, nunca sacas la basura, siempre se te olvida sacarla. Esas son palabras que provocan peleas. Porque en lugar de centrarnos en el tema importante, en que se te olvide o te distraigas, yo me centraba en decir... Si ya la saqué hace tres semanas. Por eso, todos estos, es que tú nunca y tú siempre, son frases que acaban echando más leña al fuego. Sí, hacen que nos salga de manera natural una actitud de defensa para protegernos de la otra persona. Y realmente no son frases sinceras. Eso es algo que hemos entendido a lo largo de nuestro matrimonio. Porque si realmente queremos ser sinceros en el matrimonio, es importante el modo de decir las cosas. En primer lugar, el tema de la basura no es porque tenga algún problema contigo. Pero debemos evitar esos términos absolutos. A veces te digo, me hace siempre tan feliz. No siempre es cierto, pero se trata de centrarse en lo positivo en vez de lo negativo. Entonces, sí que podemos usarlo con una intención positiva. Ya que a nadie le desagrada que le hagan un cumplido. Otro aspecto que suele aparecer de manera espontánea, especialmente si no tenemos una buena comunicación, es el volver continuamente al pasado, en algo que quedó sin resolver, en lugar de vivir el presente, lo cual requiere mirar hacia delante. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Mi mente se quedaba más con las cosas malas, las cosas por hacer, las decepciones, todo lo negativo. Tenía buena memoria para ello, pero no para las cosas buenas. Tendíamos a vivir en el pasado. Y a la larga eso se convierte en algo muy negativo. Al final, te sientes como si te metieran en una caja de la que no puedes salir, hagas lo que hagas. Y no es justo con la otra persona, porque aunque tú hayas hecho las cosas en el pasado, y yo también las haya hecho, podemos cambiar. No siempre hemos de ser como somos ahora. Cada día es un nuevo día. Una de las cosas que más me ayudó en nuestro matrimonio era no irme a la cama con las cosas que no me gustaron durante ese día, que fueron negativas o causaron problemas. Y dejaba que los últimos pensamientos de la noche fueran esos. Después, al despertarme en la mañana, esos pensamientos seguían ahí. Esto hacía que empezara el día negativamente. Mi actitud hacia ti era negativa. Pero tú te despertabas pensando que era un nuevo día, mientras yo aún guardaba sentimientos negativos hacia ti. Y tú solo me decías, ¿por qué me miras como un monstruo? Me acabo de despertar. Creo que eso es algo que les pasa más a las mujeres. Tienden a dejarse llevar más por el lado emocional. Intentemos ser mejores, alejándonos de aquello que desencadena una discusión. Volvemos al tema de interrumpir. Me comprometo más a no hacerlo. Me acuerdo del principio, cuando más nos costaba comunicarnos. Y también de que solía interrumpirte sin darte la oportunidad de terminar lo que ibas a decir al pensar que yo ya lo sabía. Sin duda, interrumpir es una gran falta de respeto. Sí, nos lleva a que la persona que es interrumpida tenga una respuesta negativa. Y pasa por ambas partes, porque yo te he interrumpido también varias veces. Ocurre porque en ese momento no nos estamos comunicando bien. Y porque no solo queremos que la otra persona nos entienda, sino que esté de acuerdo con nosotros. Entonces, nos ponemos a la defensiva. Y cuanto más a la defensiva estamos, más nos interrumpimos el uno al otro. Más se caldea la conversación. Y esta se vuelve menos eficaz. Es por eso que las interrumpciones destruyen muchísimo una buena comunicación. Una de las cosas que fueron de más ayuda en nuestro matrimonio es que cuando reconocemos que no nos estamos comunicando bien, que hay dificultades, logramos controlar la tensión porque acordamos dedicar todos los días tiempo para comunicarnos eficazmente. Nos tomamos ese tiempo y decimos, vale, esto es lo que pasa. No vamos a perder los papeles. ¿Qué vamos a hacer para encontrar una nueva manera de comunicarnos? Y acordamos que no nos íbamos a interrumpir más. Y que si alguno de los dos se olvidaba, nos daríamos permiso mutuo para decir, cariño, dijimos que no nos íbamos a interrumpir. Y si simplemente diciendo esto, sin ponernos a la defensiva, sin acusar a la otra persona, simplemente como un recordatorio de que está volviendo a ocurrir, es una oportunidad de llevar otra vez la comunicación por caminos positivos en vez de volver a ese círculo fatal. Otro aspecto que, como podéis, estamos tratando temas de la vida real, de cosas que han pasado en nuestras vidas. Hablemos del hecho de subir el tono de voz y de gritar. Lo cierto es que nosotros no somos mucho de gritarnos, pero también sabemos lo que es subir el tono de voz. Solemos pensar que si hablamos más alto, conseguiremos que nuestro mensaje se entienda mejor. Pero lo cierto es que no funciona así. Incluso, algunos estudios concluyen que subir demasiado la voz disminuye los impulsos auditivos que llegan al cerebro. Es claramente un factor que destruye la comunicación. Lo es. Cuando viajamos nos encontramos con gente que dice, yo no, yo no subo la voz, yo no grito, pero lo que sentimos se exterioriza en nuestra voz y en nuestra comunicación no verbal. Por lo que hasta la intensidad de la voz, cuando sentimos que es negativa, puede tener un efecto negativo en la comunicación. Y creo que es algo importante a tener en cuenta, que en casi todas las parejas, uno de los dos tiende a ser el que grita o el que sube la voz, el que se comunica poniendo más intensidad, mientras que el otro suele ser más callado. En nuestro caso, yo podía dejarlo pasar, pero generalmente mi respuesta consistía en retirarme. Ese es otro factor que rompe la comunicación. El silencio absoluto. Porque yo te cortaba, aunque no dijera nada, me alejaba y te dejaba hablando solo. Si estaba en el coche, como no tenía dónde ir, pues te daba la espalda y miraba por la ventana, porque no quería mirarte. Todo lo anterior son formas de expresión negativas, y muchas de ellas no son verbales, pero sin lugar a dudas intensifican el declive de la comunicación en pareja. Has mencionado el silencio, que es un factor que destruye la comunicación bastante obvio. Y me dirijo de nuevo a los hombres, porque nosotros tendemos a hacerlo. Mi esposa antes dijo que yo era un gran comunicador al principio de la relación, antes incluso de darnos el sí quiero. Luego empecé a quedarme callado en vez de hablar con ella. Y es algo que ocurre en todas las culturas, y lo comprobamos en todos los seminarios que damos por el mundo. Los hombres se quedan callados cuando tienen que hablar con su mujer. Sin embargo, si coges a un amigo, colega de pesca, o de cualquier deporte, ya la cosa cambia. Y tenemos el mismo ejemplo, aunque se trate de otro país. Mientras teníamos estos encuentros alrededor del mundo, viajábamos con nuestro anfitrión, quien resultó ser el pastor, que al mismo tiempo lideraba estas reuniones. A nosotros nos hablaba, a pesar de que nos sentábamos en la parte de atrás. Sin embargo, nunca le hablaba a su mujer, que se sentaba delante, a su lado, cada noche. La primera noche de esta serie de encuentros fue a recoger a otro pastor amigo suyo. Su esposa se sentó atrás con nosotros y el amigo del pastor, delante, junto a él. Hablaron casi sin parar. Dime si estoy exagerando. No paró de hablar con su amigo, mientras que, las noches siguientes en que estaba junto al amor de su vida, su mujer, estuvo completamente callado. Yo también sé lo que es eso. He cometido el mismo error. El silencio es un factor que destruye la comunicación en el matrimonio. A las mujeres nos interesa saber lo que tienen nuestros maridos en la cabeza. No os gusta que os respondan. No pienso en nada. No nos gusta que no respondan nada. Cuando me preguntas en qué pienso. No puede ser nada. No puedes tener una superficie lisa ahí dentro. Pero ahora lo aceptas mejor que antes. Lo acepto, pero a veces hay que... Dejar de ser neutral. Siempre hay actividad cerebral. Puede que no esté conectada en algún momento, que no necesariamente trabaje para hacer algo. Pero siempre hay, al menos, alguna onda cerebral activa. Pero el hecho de que hablemos sobre ello ya marca la diferencia de un modo positivo. Es el silencio el que destruye la comunicación. Pero ya no lo hacemos. Otra de las maneras en que el silencio apareció en la relación no era intencionada. Cuando empezamos, dejamos la comunicación para el final del día. Y eso es algo que no recomendamos. Encontrad el momento en que ambos estéis despiertos y con energía para comunicaros. Porque la comunicación ya es de por sí a veces tensa y difícil. Si intentamos comunicarnos cuando ya es la hora de dormir y los dos estamos en la cama, la persona que no tiene la agenda en la cabeza va a estar cansada. Nos pasó a nosotros. Yo te abría mi corazón para compartir contigo y al momento empezabas a roncar. Y pensaba, si ni siquiera le interesa. Es un factor que destruye la comunicación. Así es. Lo reconocíamos y hablábamos de ello. Ahora es el único momento que encontramos para hablar en profundidad y con el corazón. Si la otra persona no está hablando, pues a veces te digo, ¿cuándo quieres que hablemos, cariño? Me estoy quedando dormida y necesito acostarme. Podemos seguir con la conversación mañana. Lo cual muestra un amor y un respeto por la otra persona. De otro modo podemos ofender al otro aunque no sea nuestra intención debido a esa necesidad natural de dormir. Así dejamos claro que sí nos interesa la conversación. Poned todo vuestro empeño en tener una comunicación eficaz. No queremos que os centréis en esos factores que la destruyen. Pero sed conscientes de que están ahí porque cuando aparecen debilitan una buena comunicación. Puesto que la mayoría tenemos vidas muy ajetreadas, nos cuesta sacar tiempo para cultivar esta comunicación. Por ello debemos minimizar los fallos que se producen en ella. Pensad en aquello que la destruye en vuestra relación. Algunas de las parejas que conocemos desde hace ya varios años porque ya son muchos los que llevamos dedicándonos al asesoramiento matrimonial. Algunas de ellas dicen que los verdaderos temas a los que nos enfrentamos se deben a que siempre terminamos haciendo lo mismo. Que no es positivo, sino muy negativo. Al final, cada uno termina yéndose a una esquina, como yo digo, de las que solo se sale para ver si el otro ha cambiado de opinión. Recordad que queremos crear una comunicación positiva. Nos gustaría terminar con un versículo en el que el hombre sabio dice Proverbios 18, 13 El que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. Intentar responder mientras interrumpimos destruye la comunicación. Es algo insensato y deshonroso. Comete insensatez y deshonra. Pretender responder algo antes de haberlo oído. Sí, y el resultado siempre es el mismo. Sí. Por tanto, centrémonos en tener una comunicación positiva. Sed honestos cuando esa comunicación no se dé como es debido. Hablad sobre ello. No lo hagáis cuando los ánimos estén caldeados. Pero hacedlo. Proponeos lograr una comunicación eficaz y deshaceos de esos factores nocivos que destruyen una buena comunicación.